del sur de la ciudad, también participo en el taller Zona Liberada, queremos que el Hip Hop vuelva un movimiento más masivo y que la gente pueda también entender lo inmenso también que es el Hip Hop y lo que representa también para todos nosotros. La idea es seguir haciendo temas, seguir haciendo eventos así, pequeños, grandes, medianos, lo que sea, lo que salga así para la gente y dándole espacio también a las personas. Vamos a poner el primer tema, a ver, un poquito. Yo. Yo. Villanacapa. Mi nombre es Ana, mi apellido Villanacapa, vengo de un barrio al sur de la ciudad, donde lo importante es la sinceridad, el trabajo solidario en la comunidad. No quiero ser famosa y superestado, lo único que quiero es poder concientizar que tiene el mensaje a la obra de racial y los gritos que disparan sean solo patatas. Esa gente que se cree que tiene la verdad, que dice que el Hip Hop, pero a lo irreal, que dice que el Hip Hop, pero a lo irreal, que dice que el Hip Hop, pero a lo irreal, que dice que el Hip Hop no es un arte comercial, pero a lo irreal, que dice que el Hip Hop no es un arte comercial de los viejos, que dice que el Hip Hop no es un hombre. ¡Suscríbete al canal!